¿Quién de la casa a los famosos ni a la esquina? Lo que pasa es que el problema no es mío, el problema puede ser de otros. Si te has dado cuenta, a veces me tindan de Lambón, me tindan de... Porque es que yo no tengo ni odio, ni envidia, ni nada, o sea, yo ya sé dónde estoy parado. Bueno, Omar Murillo, hola 8. Undae, bienvenido a la Red Viral. Undae, hombre, gracias por esa invitación maravillosa. Y aquí, que siempre estoy ahí súper conectado con la Red Viral y, bueno, bacano, bacano. Bueno, aquí desde la casa, estoy aquí en la cama parchado y no me han salido. Más tarde voy a hacer diligencia, están aquí trabajando en la casa, por ahí van a escuchar golpes, pero aquí estoy relajado atendiéndolos. Pues muchas gracias por atender esta entrevista, este espacio que nos brindas. Y voy con lo que más nos inquieta aquí en la Red Viral. ¿Qué vas para la Casa de los Famosos de México? La Casa de los Famosos de México. Bueno, hay muchas propuestas. Emocionalmente, yo dije en redes, pero sí, hay cosas por ahí y vienen cosas maravillosas. Voy a estar por México, voy a estar por México. Pero primero estoy mirando cosas porque tengo una propuesta de trabajar en radio, aquí en una cadena radial colombiana, desde mi ciudad, desde Cali. Entonces, estoy esperando esas propuestas que se están definiendo ya muy pronto. Entonces, pero sí, hay propuestas, hay propuestas. Usted sabe que las propuestas siempre están. ¿Pero vas para la Casa o qué? No puedo decir mucho concretamente, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas propuestas maravillosas sobre ese tema de la Casa, claro que sí. ¿Te gustaría? Mira, yo soy un hombre que siempre digo que mientras haya vida, energía y ganas de hacer, hay que hacer de todo. Entonces, yo siempre tengo la energía para hacer de todo. Pero entonces uno diría, no le bastó con la Casa de los famosos Colombia, donde le fue bien, pero le dieron durísimo a bola 8. Porque así mismo podría decir uno, no le basta a uno. En la vida todo nos podría bastar, porque siempre en la vida pasamos situaciones y cosas. Entonces, uno diría, ejemplo, tú estás en tu trabajo, entonces, si no hiciste algo hoy, entonces dice, no, no te basta ya hacerlo. Yo creo que en la vida siempre hay que avanzar y estar preparado para lo que llegue y disfrutarlo. Cuando uno lo disfruta, no lo sufre. El que lo sufre es quien no lo disfrutó. Entonces, yo la Casa de los famosos Colombia me lo disfruté, aprendí. Es el mejor taller de convivencia que he podido tener en mi vida, en mi carrera. Entonces, no, nada en mi corazón y en mi mente hay personal, sino enseñanzas maravillosas. ¿Qué te enseñó? Me enseñó a amarme más, me enseñó a aprender a escuchar a los demás, me enseñó que no importa tener la razón, sino el sentido común. Me importó que en la vida siempre tratar uno de trabajar y esforzarse para tener la razón sobre algo, pues no vale la pena. Yo creo que siempre el génesis debe ser el sentido común. Entonces, eso fue, como te digo, una excelente enseñanza y taller de convivencia. Y sí que te enseñó, por ejemplo, Culotauro. Culotauro maravilloso. Me doy cuenta que en la Casa de los Famosos está un pequeño Colombia, un pequeño mundo donde todos pensamos diferente, donde todos tenemos nuestros dolientes. A como unos iban con Culotauro, otros iban con Ómara. Eso es así. Esto son, a veces te veían como banderas políticas y cada quien defendía con las personas que se identificaban. Pero en la Casa de los Famosos no hay seres humanos malos, sino seres humanos que realmente, como todos, tenemos errores, reímos, lloramos, estamos encerrados. Entonces, no, yo creo que Culotauro, un gran ser humano, un gran artista y que tiene mucho para dar. ¿Y Alfredo Redes? Alfredo Redes, un muchacho joven que también tiene mucho talento y que está cada uno en su proceso, en su proceso de avanzar y de lograr sus objetivos. Cada quien busca su camino. Mi mamá me decía, hijo, no te quedes mirando la escalera, súbela. Y esa es la invitación a todos, a que no se queden mirando la escalera, sino que la subamos. Para todos hay, para todos tenemos esos espacios de crecer, de aprender. Y yo hago parte también de ello, de aprender y de crecer. Y Alfredo también me enseñó muchísimo. ¿Dura la convivencia con Karen Sevillano, Omar? Karen Sevillano, vuelvo y te reitero, es el mundo que vivimos. Aquí porque estamos siendo grabados. Pero todos los días, todos los seres humanos viven un reality en su trabajo, en su casa. Y aquí lo estamos viendo y además estás puesto ante una comunidad. Pero Karen también es una gran talentosa, es una gran mujer. Como todos tenemos errores, tenemos aciertos, desaciertos, como yo también los tuve, los tengo. Y no, yo creo que mi respeto es para esta gran mujer y además las felicitaciones adultas para su triunfo, que ganó. Y que era el objetivo en la Casa de los Famosos para mucho de poder ganar. Y Karen ganó. Y como una buena exponente en nuestra comunidad, me siento muy orgulloso por eso. Hablando de la comunidad, Nani Sochoa se refirió, hizo un video donde habló con unos comentarios muy desafortunados sobre Karen. ¿Qué opinas tú sobre ese comentario tan desafortunado? Muchos lo han calificado de racista de Nani. Pues mira, yo lo único que digo en este momento es que si hubo un error, lo importante es siempre reconocer, porque esto es histórico. Yo por eso digo que estos temas siempre se convierten muy delicados. Y lo único que sé es que Nani es un ser humano maravilloso. Karen también otro ser maravilloso. Y si las dos personas llegan a un acuerdo de decir, hey, vamos a mandarles un ejemplo de nuestros actos, de por qué lo decimos o por qué voy a decir tal y tal frase que pueda ofender a una persona, no solo por su color de piel, sino por su forma de ser. Porque aquí podríamos decir lo mismo. O sea, siempre nos podemos afectar todos, pero aquí es más la reconciliación, el amor, a vernos como seres humanos valiosos todos. Entonces yo creo que Nani ha reconocido lo que he visto en las redes sociales, maravillosa, de su error, de a veces la ignorancia se nos convierte muy concienzuda, que a veces podemos tener la conciencia de algo, pero no creemos que esto pueda afectar. Entonces me parece bonito que Nani haya salido inclusive a pedirle excusa, perdona a Karen por ese acto. Y no solo el llamado es para Nani, sino el llamado es para todo el mundo, para todo el mundo y que no nos fijemos por las personas, por el color de la piel, sino nuestra humanidad, el ejemplo que le demos a la vida, al mundo, a las personas que nos rodeen. Yo siempre he sido un fiel impulsador, ¿no? Desde el amor. Yo creo que me gusta que nos veamos desde el amor, desde la humanidad y ahí algún día el mundo va a florecer. Pero yo creo que lo importante es eso, reconocer los errores, las equivocaciones que todos podemos tener, pero ahí unirnos y que eso nos exhorte a vernos desde el amor y de la reconciliación. Bueno, yo hoy veo a un Omar Murillo muy pausado, muy tranquilo, pero vi a otro Murillo, a otro volado ocho, diferente en la casa de los famosos. O sea, como que sí le sirvió muchísimo, o qué, o qué, no entiendo. No, mira, yo creo que hay que ser claros y concisos. Acá porque yo no he convivido contigo, no hemos estado conviviendo. Si yo convivo contigo y hay cosas que de pronto no vamos a estar de acuerdo, pues vas a ver ese Omar Murillo que va a reputar algunas cosas que no esté de acuerdo, pero bajo el respeto. Porque si te diste cuenta, mi participación siempre fue exhortar en momentos que afectaban mi espacio o mi integridad o mi personalidad o mi forma. ¿No? Cuando Omar Murillo nunca afectó ningún espacio. Entonces yo creo que aquí es, no sé pausado, sino que realmente cuando uno se siente afectado, agredido, pues su única arma de defensa es la palabra, la que Dios nos ha dado. Y desde la palabra siempre me he defendido, no para tener la razón, como lo que te decía anteriormente, sino para siempre buscar el sentido común. Entonces, claro, este Omar que ves es tal cual. El Omar que viste en la Casa de los Famosos también es tal cual en esos momentos de agresión, en esos momentos de que te sientas agredido en tus espacios y en tu persona. Entonces es como algo muy normal. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta, lo que viste de Omar Murillo es real en esos momentos de que te afecte, en esos momentos que quieran maltratar tu integridad. Te vimos muy agredido, o sea, te agredieron mucho dentro de la casa. Eso fue muy evidente. Bueno, ahí tú me estás ayudando a contestar, digamos, lo que yo acabo de contestarte, ¿no? Siempre que me tocaba era defenderme. Si te das cuenta, siempre estuve solo, sin ningún team, ni a un lado ni al otro, porque era mi coherencia de mi persona, ¿no? Desde el respeto, desde lo que soy como persona, ¿no? Como humano, ¿no? Entonces, eso era Omar Murillo. Tú eras uno de los finalistas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron tan pronto? ¿Qué crees que pasó? Pues mira, es muy complicado poder decir qué pasó. Yo creo que lo obvio es qué pasó, que son por votaciones y no, la gente no votó. Yo creo que es eso, ¿no? Pero realmente te puedo decir que fue de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida. Soy un convencido que fue el momento perfecto. Te puedo decir que salí maravilloso. No tengo hate, no tengo nada de estas cosas. La gente, un cariño impresionante. Le doy gracias a Dios que inclusive antes de estar en la Casa de los Famosos siempre he contado con una bendición de tener el cariño de la gente mayúsculamente. Entonces, no, esto fue otra escuela, la Casa de los Famosos. Y fue el momento perfecto. Yo no me reclimino el por qué, qué pasaría, ¿no? Ya pasó y fue así. Y fue un momento triunfal, porque yo creo que para... Hay un valor agregado que me encanta, y me lo decía mi esposa, es amor. Lo que tienes que tener en cuenta es que tú eras sin ningún team. La gente que realmente votaba por Omar Murillo era la gente que iba por ti, que te apoyaba. Y hasta donde duraste, sin ningún team, ni apoyo de los grupos, ni nada, sino público especial tuyo, que te apoyaba a ti, porque tú no eres de ningún team y llegaste muy lejos de once, ¿no? Entonces, yo creo que fui ganador, fui triunfador solo, trabajando con mi identidad, con mi forma de ser. Y bueno, uno en el mundo encuentra de todo. En el mundo vamos a encontrar muchas aflicciones, pero debemos confiar porque Dios nos ha dado la capacidad de siempre florecer y salir adelante. Tengo tres preguntas finales sobre la Casa de los Famosos para entrar a otros temas más chéveres de lo que está haciendo ahorita Omar Murillo. Pero no puedo dejar de preguntar, Omar, porque lo analizamos mucho acá, la gente en las redes sociales que votaba, que estaba pendiente de la Casa de los Famosos, muchísima gente que al final terminó desafortunadamente muy mal con RCN, con la Casa de los Famosos, y desilusionada precisamente por ese final que tuvo. Pero se empezó a ver incluso antes de tu salida. Cuestionamos mucho el tema de los votos. Eso nunca, ¿quién los auditaba? ¿Cómo era ese tema de los votos? O sea, eso de verdad que RCN o VIX dejó mucho que desear y pensar y decir sobre los votos. Muy cuestionados. Bueno, ya ustedes como periodistas son los que estuvieron al tanto de ello. Yo lo que te puedo decir es que en ese caso yo tengo la información es clara de que los votos son auditados, que la gente vota y que por eso la gente menos votada pues sale, ¿no? Pero yo creo que ustedes como periodistas me imagino que son los que ya la tienen clara y sabrán, ¿no? Entonces ya eso pues ya ahí no tengo yo mucha información de eso. Lo que sé es que salí, la gente no votó por mí y pues eso es lo que se dice ahí, ¿no? Entonces pues ya, ya hay que afrontarlo y asumirlo y soltar eso, lo que te decía. Yo creo que fue una gran experiencia. Ya para mí yo ya estoy pensando en otras cosas, en mi empresa, en proyectos que viene, el regreso de Tarsila, que hace rato mi personaje de Tarsila Amoroso, que amo tanto, lo he tenido descansando, lo he tenido como en un proceso maravilloso porque vengo con toda, te lo puedo decir, que venimos con toda con el personaje de Tarsila, con esta serie y novela que mucha gente, no solo en Colombia, sino fuera de Colombia, la siguen, más de dos millones de celuidentes siguen a este personaje por todo el mundo. Entonces vienen unas sorpresas brutales con una producción increíble con Tarsila, la novela, este personaje que me ha dado tanto y que me sigue dando, que de él vivo, que hago tantas cosas maravillosas con él. Pero Omar, está muy serio, deje la modestia, deje la cortesía y espero que me responda desde el corazón como está haciendo esta entrevista porque me alegra que sea tan abierto. Obvio que sí, desde el corazón como soy. ¿Con quién de la casa a los famosos ni a la esquina? Mira, yo te voy a ser honesto, es que uno no puede ser, mira, todas las personas que están ahí son maravillosas, pero uno no puede ir sobre la corriente, nadar sobre la corriente. Siempre Omar Murillo va a estar ahí. Si tú me vas a decir con ninguna de las personas, ¿con qué persona? Yo te digo, no, no tengo ninguna persona. Lo que pasa es que el problema no es mío, el problema puede ser de otros. Entonces yo no tengo problema con nadie, eso sí te puedo decir. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿quién crees tú que no saldría conmigo? Porque yo sí saldría con todos. Si te has dado cuenta, a veces me tindan de lambón, me tindan de... Porque es que yo no tengo ni odio, ni envidia, ni nada. O sea, yo ya sé dónde estoy parado. Te cuestionaron mucho lo de Dios, lo del cristianismo y lo de la oración. Me pareció falta de respeto. Pero imagínate todo ese tema. Yo digo, ¿pero qué puedo esperar si a Jesús, haciendo milagros, sanando paralíticos, le decían mentiroso, le decían... Ahora, ¿qué más yo que soy un ser humano sencillo que quiero aprender todos los días y sobre todo buscar ese camino de paz y amor en mi vida y en mi alma y en mi entorno? No, porque yo no... No hay que buscar ser santos ni perfectos, pero sí arquitectos. Entonces, no, es muy normal, es muy normal que eso pase, que te acusen, que te digan. Y no solamente en la religión, sino en todas las áreas. ¿Tú crees que a ti de pronto no te van a criticar algo? A mí, a todos nos critican algo. Entonces uno no puede afectarse y ver que eso siempre va a ser una utopía. Por muy bueno que tú hagas todo, siempre va a haber alguien que diga no. Y de eso se trata la vida. Lo importante es cómo lo asumamos nosotros. Que uno diga, eso soy, es mi convicción y no estoy queriendo aprobarle a nadie, sino que me apruebo a mí mismo y eso lo llevará a uno hasta el final. Pero la idea no es uno afectarse porque, ah, es que usted no me cree, que yo soy cristiano o yo creo en Dios. A mí no me interesa eso. Yo soy así, soy así, creo en Dios. Siempre lo voy a testificar. Veo su obra grande en mí. Veo que Dios es muy complaciente conmigo. Entonces no tengo ninguna duda en seguirlo glorificando en cualquier área. Sin religiosidad, ¿no? Me parece muy bien esa forma de pensar. Que me conecta a la siguiente pregunta que tiene que ver con la Fundación Onda E. Pero me parece más chévere también compartir, antes de que respondas, lo que te vi en un estado tuyo de tu Instagram, de tu cuenta en Instagram. Dice, Dios te abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Isaías 22, 22. Fundación Onda E. Y ese mensaje. Total, total. Y es cierto. Y reitero lo que te decía anteriormente. O sea, cuando Dios abre una puerta, y además a las personas que creemos firmemente en Dios, Dios nunca la permite que la cierre nadie. Entonces yo le doy gracias a él porque mis puertas siempre él me las ha tenido abiertas en todas las áreas, en la vida, en todo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con él? ¿Por qué? Y además con nuestra Fundación Onda E, una fundación que ya lleva 12 años, donde hemos trabajado con recursos propios, lo que me gano como artista. O sea, hacemos obras de teatro, hacemos, tengo una empresa autosostenible que se llama Boliocho. Nos gusta movernos y siempre trabajar, ir adelante. Y nuestro proyecto ahora es tratar de lograr construir nuestro primer comedor en Buenaventura. Porque dijiste también, por ahí vi un post que decía, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿A qué te refiero eso? Lindo, lindo. Lindo, ¿no? Eso es una frase muy vital. ¿Tuviste hambre en la vida, Omar? Claro. Y mira, yo creo que en la vida todo mundo hemos podido tener esa situación en algún momento, porque mi mamá dice una frase muy bonita que dice, el hambre no dice adiós, sino hasta luego. Correguito, uno puede ser la persona más rica y multimillonaria, pero siempre va a sentir hambre, le va a dar hambre, tienes que buscar alimento. Entonces, ¿cuántos niños, niñas, adolescentes en muchos rincones de nuestro país pues desafortunadamente no tienen la oportunidad de comerse ni un desayuno o un almuerzo o una cena al día, ¿no? Entonces, yo creo que si uno puede hacer la gestión de tocar puertas, de unir masas para que podamos ayudar a los niños, pues bueno, hoy desde nuestra empresa BOLI 8, todas las personas que se unen con nuestra empresa, que compran nuestro producto, pues nos ayudan para que este sueño de tener nuestro comedor y seguir ayudando a muchos niños en el Pacífico, no solamente, sino en todos los rincones de Colombia que podamos llegar, pues gracias a todo el mundo por el apoyo y que se puedan unir a nuestra hermosa causa. Pues ojalá se unan, Omar, porque pues es una labor que como ser humano, como famoso, es importante y aplaudí y de aplausos todos merecidísimos que hagas esa labor tan bonita, labor que le correspondería a otras personas o a otras entidades, pero qué bien que lo hagas, Omar. Y bueno, me imagino... No, yo creo que esa a veces, pues creo que no, a veces podemos esperar que el mundo nos lo van a cambiar otros, pero si no empezamos a cambiarlo nosotros, pues los otros... Acuérdate que todo el mundo dice que la gente vive de envidia, pues qué bonito que la gente envidiara lo bueno, qué tal que la gente imitara lo bueno. Entonces aquí hay que, esas cosas bonitas, imitarlas, hacerlas, ver a otros haciéndolo desde donde estemos, podamos ayudar a otros sin pensar a quién o pensar qué vamos a recibir y ahí vamos a transformar al mundo. No esperar que sean los estados, nada, sino nosotros, como seres humanos, como ciudadanos en cada espacio, poder ayudar a transformar o a calmar el hambre de alguien. Entonces hay que hacerlo. Y me imagino que también lo haces a través de Tarsila, que vuelve Tarsila un personaje... Vuelve, sí, vuelve. Estuvo quieta. Sí. La tuve, bueno, la saqué en algunos capítulos en la Casa de los Famosos. Sí. Pero también la dejé descansar. Quería tomarme un descanso con el personaje. Es un personaje que hago con todo el respeto, con toda la profesionalidad. Y, bueno, ahora la gente que ya me lo ha estado pidiendo mucho, muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues sí, vuelve. Vuelve. Vengo con una producción maravillosa, como te decía. Vamos a llevar a Tarsila a otro nivel. Y ya muy pronto para que la gente se divierta con sus capítulos divertidos, con su tragedia, Tarsila. Entonces, muy pronto vuelve este personaje que yo sé que mucha gente quiere y que muchos también, pues no les agrade, pero vuelve Tarsila con toda la fuerza y toda la energía. Y también vuelve Omar Murillo destapado, muy destapado, porque me preguntaba yo, y Omar, ¿qué? ¿Muestra piel? ¿Muestra nalga? ¿Muestra de todo y eso? No, mira, yo creo que uno en la vida, desnudo salí del vientre de mi mamá, desnudo me volvería a ir. Y ahorita que venimos con los caeradas, este equipo maravilloso que hemos trabajado durante años y que ahora podamos tener la oportunidad de reunirnos, hacer bromas. Espera, espera, yo le voy a preguntar ya de los también caeradas, pero ¿por qué le gusta mostrar tanta piel? Respóndale a la gente, a sus seguidores. Por eso le digo, desnudo salí del vientre de mi mamá, desnudo me volvería a ir. ¿Cuál es el pecado? Y tiene que mostrar además, ¿no? Obvio, ¿cuál es el pecado? Ahí está. Cuando nacimos, nacimos así. El pecado se fue construyendo. ¿Y qué le dice la mamá de que lo es así como tal? ¿Cuál lo trajo al mundo? Nada, ya dice mi hijo, es obvio, hijo mío, hermoso, lindo. Omar, ahora sí, los caeradas, vienen los caeradas, que surge del programa aquel de mucho tiempo atrás, también caeradas, donde tenía una sección donde le tomaban del pelo a la gente, como decimos nosotros, le mamaban gallo a la gente. ¿De qué se va a tratar los caeradas y quiénes van a estar ahí? Bueno, los caeradas es como esta, ¿cómo se devuelven y se encuentran? Este grupo de actores de la vieja guardia de hacer bromas en Colombia, en este programa ícono que tanto agradecimiento le tengo yo en mi vida y en mi carrera, como lo es también caerás, como es Carlos Martínez, como es Julián Beltrán, como es Aníbal Baeza, como es Saya, también ahora que creo que va a estar con nosotros, Julito. Entonces, estar con ellos para mí es otra escuela y volver a hacer bromas en este tiempo digital, en este tiempo de celu y dentes que es tan tan poderoso. Pues bueno, estamos contentos y además la aceptación ha sido maravillosa. Ustedes, los medios de comunicación han estado muy atentos a los caeradas. ¿Y qué va a ver la gente? ¿Cómo va a ser? ¿Sólo a través de las redes sociales van a tener un espacio en algún canal? ¿O cómo va a ser? ¿Cada cuánto van a publicar? Si es por a través de las redes sociales, ¿cómo va a ser ese los caeradas? ¿Dónde los pueden ver? Bueno, lo que puedo decir es que vamos a estas plataformas digitales, Facebook, YouTube, ¿me entiendes? Y lo que vamos a hacer es eso, valga la redundancia, lo que sabemos hacer, bromas y sobre todo ayudar a mucha gente. ¿En dónde los van a hacer? ¿En la calle, por supuesto? Por todo lado, por todo el país. Inclusive fuera del país, pero vamos a estar, los caeradas van a aparecer, volvieron, volvieron. Por todo lado. Pues Omar Murillo, Bola 8, UNDAE. Gracias por estar acá en la Red Viral. ¡Éxitos! UNDAE. Y espero que lo veamos allá en la Casa de los Famosos, México. Vamos a ver, Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Lo importante es darle gracias a Dios que siempre las puertas, como te decía anteriormente, se abren. Y bueno, no, sonríele la vida y lo que venga siempre lo voy a recibir con mucho amor y mucho agradecimiento. Gracias a ustedes por estar en la jugarreta ahí pendiente. Omar, UNDAE. UNDAE. Hasta pronto. Gracias y... Gracias a ti y a todos allá. Abrazo a mi negrita, a todo el combo por allá. Y verdad, los quiero mucho y ahí los sigo. Y gracias por siempre estar ahí pendientes. Y ya saben, muy bien atentos a Bola 8, que ya vamos a abrir punto en Bogotá. Para que estén atentos. Chao. Muy bien, chao, vomita. Gracias. Gracias.